Todavía no me explico cómo cabe ese culito en ese traje No se fila y su convicto de amiga ninguna paga peaje Ma' yo resolví nuestros pedaques Quiero que te montes en mi viaje Hoy vamos a ser maldades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el caje Hoy vamos a ser maldades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el caje Cazaste chavo en ropa de diseñador Chila conmigo en ropa interior como de mucho mejor Te imagino bruncia y estaba bajo el sol Su caliente y abajo en la disco y el terror 24-7 dispuesta No piensa bajarle a la fiesta En su bolsa carga la yes Jesca, siempre entonadita la presca Abierto su escote, pa' que la vean y la noten Que lo miren y no la toquen Retienen gastando los toques Yeah, mami, ve y dile que es lo que Hoy vamos a ser maldades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el caje Hoy vamos a ser maldades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el caje No le gusta que la ceden, que no es sutil que nadie Yo adicto a ella y ella adicta a los week-ends Mala mía, mi combo conmigo viene Se mueve más que una triper de 11 Activo es solo de noche Son todas loquitas con el 12 Pa' modelar no necesito tampoco Ella lo enrola, pasa y no tose Todavía no me explico cómo cabe ese culito en esos trajes No se afile su culito de amiga, ninguna para pegar Yo resolví nuestros pedailles Quiero que te montes en mi Hoy vamos a ser maldades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el caje Hoy vamos a ser maldades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los domingos, estoy puesto pa' quitarte nunca